... ...Tertulia Ciudadana... ...con Julián Camacho... ...señoras y señores sean bienvenidos... ...este último día del mes de octubre... ...preludio de los difuntos, santos, difuntos... ...es así como se dice la onomástica, ¿verdad? ...del calendario religioso, bien... ...bienvenidos señoras y señores... ...de nuevo estamos con todos ustedes... ...para intentar que nos acompañen... ...hasta que sean las 14 horas... ...con esta tertulia ciudadana... ...voy a presentar los señores tertulianos... ...pero quiero hacerlo primero con la persona... ...de forma telemática, la tenemos... ...de forma telemática... ...tenemos a don Carlos Marín de la Rubia... ...presidente de Efecir... ...que de momento no lo estoy viendo... ...pues ahí está... ...Carlos, buenos días... ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días... ...bienvenido a esta tertulia ciudadana... ...bajenme un poquito el volumen interno... ...por favor, Pedro... ...porque siempre he dicho... ...que el presidente de las empresarias... ...de forma muy jocosa... ...le dijo al secretario... ...general de comisiones obreras... ...unay sordo, le dijo... ...se le pasarían las tontas... ...si fuera quince días... ...a la vendimia de Valdepeñas... ...bueno... ...eso es un dicho... ...que hay por mi tierra... ...y que bueno, se lo hemos oído... ...algun humorista muy famoso... ...sí, sí, sí... ...te escuchamos... ...bueno, se te ha ido el sonido... ...pero ahora después... ...retomamos... ...retomamos... ...ese comentario... ...que evidentemente... ...sonó a nivel nacional... ...y fue muy gracioso... ...don Manuel Tabas, buenos días... ...buenos días... ...y el problema... ...es que el primero le atacó... ...fue él reprochándole... ...de que... ...de que los empresarios... ...de Ciudad Real... ...pues no... ...no hacían las cosas... ...eran inmaduros... ...e impresentables... ...y entonces él le respondió con eso... ...porque indudablemente... ...con un ay sordo... ...según declaraciones del propio Marín... ...no ha tenido ningún convenio... ...ni lo conoce... ...salvo de verlo por televisión... ...bueno, es que dirá un ay sordo... ...que sólo habla con... ...con la CEOE Nacional, ¿no?... ...efectivamente... ...doña Rosa Porras, buenos días... ...buenos días, encantada de estar aquí... ...a mí me encantan... ...todos los dichos... ...de la mancha... ...y eso de las tontas... ...me ha encantado... ...don Julián Gómez, buenos días... ...no, le dio una demostración... ...de realidad... ...al sindicalista... ...el nuestro presidente... ...de la Federación de Empresarios... ...de la provincia de Ciudad Real... ...muy buenos días... ...don Félix Calle... ...buenos días... ...buenos días... ...espero que no nos aplique... ...la reducción de jornada... ...porque a mí esto me parece corto... ...si la vas a aplicar avisa... ...no, aquí no la vamos a aplicar... ...no la vamos a aplicar... ...con seguridad que no... ...don Manuel Alarcos, buenos días... ...buenos días... ...contentismo de estar aquí... ...un saludo para todos los oyentes... ...y televidentes... ...y un saludo muy grande también... ...para todos los trabajos de esta casa... ...y para su director... ...muchísimas gracias... ...don David García, buenos días... ...buenos días... ...un placer estar aquí una semana más... ...con mis compañeros y mi compañera... ...Rosa... ...que os digo compañero... ...pues ahora hay una y nada... ...pues a ver que nos separa la tertulia hoy... ...ah y darle un recuerdo a mi paisano Carlos... ...que está en el otro lado... ...naturalmente ambos de Santa Cruz de Mudela... ...don Escolástico González, buenos días... ...buenos días... ...mi querido Julián, dos cosas... ...una, todo lo que sea buen humor... ...bienvenido... ...y sobre todo en las negociaciones... ...entre representantes sindicales... ...y representantes de los empresarios... ...es lo que les corresponde negociar... ...y hacerlo siempre desde el talante... ...y en segundo lugar no puedo dejar de pasarlo... ...felicidades a nuestra princesa Leonor... ...en su 18 cumpleaños... ...y en el juramento de la constitución que hace hoy. Eso te honra, don Escolástico. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Saludar a Carlos de mi parte, un placer... ...y como dice Escolástico... ...hoy es un día importante... ...porque la princesa cumple los años... ...y qué mejor dicho... ...que yo lo voy a resumir en tres palabras... ...mujer, igualdad y futuro del gobierno en España. Qué importante lo que estáis diciendo... ...pero hay partidos que viven, acatan... ...no tiene más remedio la constitución española... ...viven del erario público... ...y no van a estar presentes. Eso es normalidad democrática también. Con imperativo legal. Yo no estoy de acuerdo con eso... ...que dice el señor Escolástico... ...pero vamos a ir con el tema... ...que nos trata, ¿no? Vamos a hablar... ...vamos a hablar de los pros y contras... ...de la reducción de la jornada laboral. El grupo Sumar propone al PSOE... ...y lógicamente al futuro gobierno... ...la reducción de la jornada laboral... ...a 37,5 horas recogidas... ...en la mayoría de los convenios colectivos... ...por cierto, y del sector público... ...pero obviamente no en lo privado... ...y con el objetivo de ir reduciendo... ...de 35 a 35 y posteriormente 32 horas. Don Carlos Marín, a ver si ya me escucha... ...cuál es la propuesta y cuál es la situación... ...o la exposición o la opinión de FECIR. Sí, bueno, perdonad primero por ese corte... ...estaba diciendo que yo cuando iba al Instituto... ...Bernardo Balbuena Valdepeñas... ...en un verano me tocó vendimiar... ...y se me quitaron las tontas... ...era por eso, por lo que había dicho yo... ...en su momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver... ...yo soy un convencido de la negociación colectiva... ...como yo, creo que todas las COEs provinciales... ...y regionales de este país... ...sobre todo las COEs de Pymes. Yo creo que es en el convenio colectivo provincial... ...donde se llega a acuerdos con los legítimos representantes... ...de nuestros trabajadores... ...nosotros que somos los legítimos representantes... ...de los empresarios y de los autónomos. Y es allí donde hay que negociar... ...mirando cara a cara a nuestros propios trabajadores... ...y teniendo en cuenta los problemas... ...la idiosincrasia, el día a día de cada una de las empresas... ...y de los negocios en cada uno de los sectores. No es que la COEs se niegue a negociar una reducción de jornada... ...es que ya se ha hecho en algunos sectores... ...ya se ha hecho en el sector público... ...lo que queremos hacer es negociarlo directamente... ...donde hay que negociarlo... ...y ver en aquellos sectores en los que se puede... ...y en aquellos donde no se puede. Simplemente lo que ocurre es que... ...bueno, cuando llega una imposición... ...se hacen brindis al sol... ...no se tiene en cuenta la baja productividad... ...que tenemos en nuestro país... ...y que es un gravísimo problema... ...que estamos hablando... ...que estamos por debajo de productividades... ...como países como puede ser Irán, por ejemplo... ...que me sorprendió muchísimo... ...digo siempre el dato... ...porque tener menos productividad que Irán... ...yo creo que ya es preocupante... ...pero es en esa legítima... ...en ese legítimo foro... ...que es la negociación colectiva de cada uno de los sectores... ...donde se tiene que negociar esta reducción... ...o la no reducción. Nosotros, decía Ángel Nicolás... ...en los premios de CECAM el otro día... ...que nosotros estamos dispuestos a negociar... ...por ejemplo... ...se podría negociar una reducción... ...si se hablara, por ejemplo... ...de las horas que se pierden... ...con el tema de las bajas laborales... ...tenemos un problema... ...el absentismo laboral es un problema... ...para muchísimas empresas de este país... ...sobre todo para la PyME, para la Micropyme... ...y para el autónomo... ...FECIR, la media de los empleados... ...de las empresas que tiene FECIR... ...y de los autónomos que tiene FECIR... ...es de siete trabajadores... ...cuando falta un trabajador... ...pues normalmente... ...el principal perjudicado... ...son los compañeros... ...en empresas con una media de siete trabajadores... ...es así, el propio empresario también... ...por supuestísimo... ...pero estamos hablando... ...que ha llegado al 6,8%... ...en lo que llevamos de 2023... ...y es un problema muy grave... ...para las empresas... ...vamos a negociarlo... ...hay veces que ese absentismo... ...no es culpa ni siquiera del trabajador... ...simplemente porque si se interviniera... ...a través de las mutuas... ...el trabajador quiere trabajar... ...quiere reincorporarse antes... ...a su puesto de trabajo... ...y la empresa quiere que se reincorpore... ...y sería cuestión de llegar... ...pues eso, a acuerdos... ...para que las mutuas pudieran intervenir... ...cuando la seguridad social no llega... ...y luego, pues aquellos... ...aquellos mínimos casos... ...que ese absentismo sea por picaresca... ...insisto, mínimos casos... ...pues habría que perseguirlos... ...para evitar que ocurra, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a negociar... ...lo que no podemos consentir... ...es que esa paz social... ...que tenemos en Castilla-La Mancha... ...porque se llegan a acuerdos... ...entre empresarios, sindicatos... ...y el gobierno regional... ...pues a nivel nacional... ...habéis decidido... ...el que tiene que ser juez... ...que va a ser juez y parte... ...y la ministra Yolanda Díaz... ...pues tiene alergia... ...o tiene animasversión... ...o no quiere vernos a los empresarios... ...yo le... ...me gustaría decirle... ...como le he dicho ya en alguna ocasión... ...y me consta que se lo han hecho... ...se lo han transmitido... ...que... ...en este país... ...el 86% es pyme, micropyme y autónomo... ...que no somos grandes multinacionales... ...y que las grandes empresas... ...por ejemplo, que hay en Castilla-La Mancha... ...vienen de empresas familiares... ...y de empresas pequeñas... ...donde el empresario trabaja... ...codo con codo con sus trabajadores... ...que somos conscientes de que muchas veces... ...pues el trabajador no recibe... ...el salario que tiene que recibir... ...y que debería de recibir más... ...pero es que la empresa llega hasta donde llega... ...para eso está la negociación colectiva... ...para llegar a esos acuerdos... ...para llegar a esos acuerdos en esas mesas... ...donde ninguno sale contento... ...pero al final... ...todos salimos beneficiados... ...y es lo que quiere CB... ...que no se nos quite la capacidad de negociación... ...porque si no... ...¿qué pintamos aquí empresarios y sindicatos? Don Manuel Tabas... ...dado, digo, las preguntas que voy a hacer... ...dado el alto endeudamiento del PIB español... ...¿nos podemos permitir trabajar... ...reducir el número de horas de trabajo... ...y por qué se consensúa con los empresarios... ...por qué no se consensúa con los empresarios... ...y se opta por una decisión unilateral... ...que parece ser que amenaza la señora Yolanda Díaz... ...y se pueden aplicar esta reducción a todas las pymes... ...cuando realmente, lo ha dicho Carlos Marín... ...yo digo, tengo anotado el 90% de las empresas españolas... ...son pymes, pequeñas y medianas empresas. Pues ya lo has dicho tú al principio en la introducción... ...es decir, las 37 horas y media... ...ya se está haciendo por todos los funcionarios del Estado... ...y más de un millón de trabajadores... ...de sector privado también lo realizan... ...o sea que no es una cosa nueva... ...tampoco es nuevo porque esto iba en los programas electorales... ...tanto de Sumar como del PSOE... ...lo único que el de Sumar era muy restrictivo... ...se iba a las 32 horas. ¿Cuál es el problema del tejido productivo español? De que efectivamente la mayoría son pymes... ...pequeñas, empresas y autónomos. El 54,46% de las pymes son unipersonales... ...y un 38,70% tienen de uno a nueve trabajadores. Entonces, es inviable. Y además, una actividad volcada principalmente en turismo... ...hostelería y servicio, es muy difícil poder hacer eso. De todas formas, no se implantan las 37 horas y media. Esto va en una progresión. Primero, en el 2024 quieren implantar las 38 horas y media. Y después, en el 2025, las 37 y media. Y a final de legislatura, de 32 a 35 horas. Pero claro, no cuenta primero que está en funciones. Primero, tiene que conseguir que le voten para ser presidente del Gobierno. Segundo... Bueno, eso ya está conseguido. Espérate, que el presidente Puigdemont todavía no lo tiene muy claro. En segundo lugar, vamos a suponer que efectivamente se ha elegido presidente. Tiene que tener la aprobación del Congreso. Y ahí tenemos los nacionalismos de derechas que tienen mucho que decir. Y después, en tercer lugar, lo más principal... ...es que también tiene una ministra de Economía, David Calviño... ...que aunque ha dado su beneplácito a esta medida... ...ya ha dicho que se consensúe con los agentes sociales. Claro, los agentes sociales. Los sindicatos han dicho amén. Porque últimamente dicen amén a todo lo que plantea el Gobierno. Pero claro, es así. Los empresarios han dicho, tú tías. ¿Por qué? Porque no puedes reducir horas de trabajo pagando el desayuno, la comida y la cena a tu cuenta. ¿Qué se hace el resto de países de Europa? Tienen 40 horas como nosotros. ¿Pero qué hacen? Que dejan que los convenios colectivos sean los encargados de reducir jornadas o llegar a acuerdos. No tiene que intervenir el Estado para nada. Entonces, dejemos en manos de los empresarios, de los trabajadores y quienes les representan que solucionen esto. Pero, ¿qué tiene que ver el Estado para decir? ¡Hala, 37 horas y paga tú la reducción de jornada! Mariano Rodríguez. Todos los que hemos tenido la suerte, por decirlo, entre comillas, de negociar convenios, sabemos lo que conlleva la petición de rebajar la jornada. Tanto Julián Gómez, que mi compañero, como yo sabemos que desde antes, mucho antes del 2004, hay empresas que ya estaban trabajando por bajo de las 35 horas. Él lo sabe muy bien porque hemos hecho nuestra vida laboral en una de ellas. Entonces, lo difícil en una negociación es el pro y el contra con una empresa. ¿Por qué? Porque todo el mundo, un comité dentro de una empresa, sabe la situación de esa empresa y sabe hasta dónde puede llegar. Pero, ¿qué pasa? Que tiene que haber una contrapartida, lo acaba de decir Carlos. Es una negociación entre el empresario y el trabajador. Una contrapartida. Ahora, es muy aséptico lo que acaba, se propone aquí el acuerdo de gobierno. Que no, que se van a bajar a 35 horas porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Eso es muy aséptico y eso no puede ser. Eso tiene que ser una mesa de negociación donde los trabajadores le puedan poner a la empresa la situación que tiene la empresa, que la conocen. Los beneficios, los gastos, la ausencia que tiene lo que ha dicho él, la sentimos, que es fundamental hoy en España la sentimos. Tenemos un sentimos un poquito disparado, como ha dicho Carlos, y hay que tenerlo en cuenta. Pero que hoy día no se puede que nadie fuera, no esté acuerdo. ¿Por qué? Porque si en un acuerdo no está la mesa negocedora, está el gobierno, están los sindicatos, la patronal, mal acuerdo se va a hacer. Eso ya lo adelanto yo. Un acuerdo son a tres bandas, es que cada uno exponga la situación y que cada uno vea hasta dónde puede llegar. Si no se puede llegar a una empresa, como dice Manuel, una pequeña empresa, la PyME, que sabe los recursos que tiene, unipersonales, y que tú le vas a rebajar la hora y le vas a quitar a ese trabajador de producir, sin nada a cambio, esa empresa lo que hace va a perder o cerrar lo que acaba de decir Carlos. Rosa Borràs. Pues lo primero quisiera saludar a Carlos Marín, que me da muchísimo gusto verle. Hacía tiempo que no sabía de él. Quiero darte la razón, absolutamente en todo lo que has dicho, e igualmente, además de que estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con Carlos Marín, que es verdad que ellos no se niegan, pero habrá que, para rebajar las horas trabajadas, habrá que ver cada uno de los sectores, habrá que ver la productividad y habrá que ver la actividad y el resultado. Pero yo hoy quería hablar de un milagro. Yolanda, por cierto, que sabe bastante más economía que nuestro querido doctor en economía. Y su propuesta ha sido rebajar las horas trabajadas porque ha descubierto la panacea de progreso en un país. Si vamos rebajando las horas trabajadas, eso es bueno para el trabajador, para dar la productividad, para los empresarios y aumenta el consumo. Que no se me olvide, y añade que es una forma de mejorar la calidad, porque este Gobierno lo que quiere es ir aumentando sueldos junto a la productividad. Mejoralo, Félix. Gracias a este Gobierno estamos acabando con las desigualdades porque se están creando muchos derechos para los trabajadores. Yo creo que cuando hablamos de derechos hay que olvidarlo de una vez, siempre estamos con los derechos en la boca. Los derechos están en la Constitución y no se crean derechos porque un derecho que se cree inventado entrará en conflicto con el derecho del contrario, que es lo que tienen que hacer. Vamos a hacer una ley o vamos a mejorar determinadas cosas, pero no crear derechos de ninguna de las maneras. Yo creo que Yolanda, que es la gran iluminada, nos quiere llevar a una situación que es la que ocurrió, si recordáis, en Grecia, que se vino abajo el mercado precisamente por estas cosas. Y que cuando han sido listos y han recogido velas después de la pandemia, es una economía que está despegando. ¿Qué han hecho? Lo primero de todo, controlar los ingresos de capital y dejar una cierta libertad de mercado de cara al exterior, que aquí no hay. Rebajar impuestos, que aquí no hay, procurando aumentar los servicios, pero desde luego disminuyendo todo gasto que no sea de inversión. Es decir, parece que estamos llevando la situación en contra de lo que debe ser. Y nos va a pasar lo que a Grecia. Es coláctico, González. Bueno, yo espero que no se cumpla lo de que nos va a pasar lo que a Grecia. Yo también no quiero que se cumpla. Soy algo más optimista, mi querida amiga y compañera. Mira, varias cosas. Permíteme que ahora hable yo. Permíteme. Mira, varias cosas. Una con relación al acuerdo en donde se basan las 37 horas y media, a la que hacemos referencia hoy. Es un acuerdo que firman dos partidos que quieren formar una coalición para aspirar a gobernar este país. Es decir, no, 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 no me contestes. No, si no te voy a contestar. Porque no hay contestación posible. No, en esta primera parte no. Si no te iba a contestar, por Dios. Ya, bueno, estoy dando simplemente una información. Estoy dando una información. Es un acuerdo que firman dos partidos que aspiran a formar una coalición para ganar una investidura. Simplemente. Luego, es lícito. No es porque un presidente esté en funciones, esté firmando un acuerdo sin que le corresponda. No podemos decir esas cosas, ¿no? Porque deslizamos algunas veces opiniones desacreditando la licitud de determinadas cuestiones como esta. Un acuerdo entre dos partidos simplemente que aspira a gobernar el país en los próximos años. Pero, mira, voy a decir una cosa. Con relación a la pregunta y a lo que decía Carlos Marín de la negociación colectiva y que corresponde a través de la negociación colectiva llegar a ello. Yo estoy totalmente de acuerdo. Así ha sido. Pero, ese mismo acuerdo al que hacemos referencia, que es un acuerdo que tiene nada menos que 48 páginas, costa de 11 epígrafes y que no solo habla de la jornada laboral, sino de muchas otras cosas que afectan también a los empresarios, no solo la jornada laboral, dice expresamente que el diálogo social seguirá siendo una herramienta fundamental en el ámbito laboral, abriendo a la participación de las organizaciones empresariales y sindicales los procesos de toma de decisión sobre las materias que conforman el modelo de relaciones laborales de nuestro país. En este sentido, las medidas laborales contenidas en este acuerdo se llevarán a cabo en el marco del diálogo social. Quiere decir que de las 48 páginas hay un párrafo donde habla de la jornada laboral, que ahora lo voy a leer también, pero hay otro que habla del diálogo social. Es decir, no se niega al diálogo social en ninguno de los casos, ni se impone. Lo que sí es verdad es que cuando habla de la jornada laboral dice reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerse en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38 horas y media en 2024 y culminándose en 2025. Lo cierto y verdad es que ya en este país la jornada media de los trabajadores está muy por debajo de las propias 37 horas y media, como habéis dicho. Pero en Europa está muy por debajo de las 35 incluso en muchos países. Nuestra jornada laboral de 40 horas establecida hace más de 40 años no se corresponde con la realidad. Si tenemos un problema de productividad lo que hay que hacer es atajarlo de manera distinta, es atacar el problema de la productividad desde otra perspectiva. Y yo creo que las empresas, las empresas junto con el gobierno, pueden encontrar modelos en el marco de ese diálogo también, no solo con los trabajadores, sino con el propio gobierno en la I+, D+, I, para encontrar elementos de productividad distintos a los que tienen en este momento. Porque precisamente ahora se están disponiendo de fondos, claro, aquí hay un problema que lo decía Carlos de las pequeñas empresas. Posiblemente las pequeñas empresas no encuentren el modelo de productividad, pero en el ámbito de la mayor empresa o de las empresas medianas y grandes de este país, los fondos que se están recibiendo en Europa y la inversión que se está realizando para mejorar la productividad nos coloca a niveles tan importantes o mejores como los que hay en Europa. Es en el ámbito de la pequeña empresa donde tenemos que encontrar la fórmula para mejorar esa productividad. Y hay que mejorar el diálogo también para ello, pero no oponerse a cambiar sistemáticamente algo que es bueno para los trabajadores, que mejorará la economía española, sin lugar a dudas, y que ya se está aplicando en toda Europa. Y el diálogo social, desde luego, partidario todos del diálogo social, pero el propio acuerdo que se firmó es el primero que reivindica el diálogo social. Julián Gómez. De acuerdo con que es un acuerdo lícito, por supuesto, de dos formaciones políticas. De acuerdo que dentro de ese acuerdo se habla del diálogo social, pero también convendrás conmigo que al final la obligación de poner las 37 horas y media está ahí, a pesar del diálogo social, pero al final hay que poner esas 37 horas y media. Yo ahí no me voy a negar. Pero sí quiero decir que hablabas de la productividad y tengo que decir que la productividad en nuestro país produce menos valor económico que en Francia, que en Italia o que en Alemania. En una hora. O sea, eso es así. Entonces, para empezar, yo no sé cómo vamos a ser más productivos si reducimos la jornada. Tú hablas de I más D más I y yo te diría que hay empresas que tienen 250 trabajadores, 300 trabajadores que no van a tener facilidades y algunas igual tengan bastantes problemas para hacerlo para aplicar esa reducción. Por una sencilla razón. Te hablo de las empresas que tienen turnos, de las empresas que están a 24 horas en tres turnos rotativos. Eso implica creación de puestos de trabajo, que está muy bien, pero implica mayores gastos para las empresas, que no sabemos si lo podrán soportar. Al margen de eso, está claro que no son todas las empresas iguales, porque una pequeña empresa, una reducción a 37 horas y media, si tiene tres o cuatro trabajadores, eso también puede implicar perfectamente que tengan que crear otro puesto de trabajo. Y, bueno, se están dando subvenciones a empresas desde el Estado, pero son aquellas empresas que reducen la jornada a cuatro días y lo hacen durante, creo que son dos años. Entonces, a las otras empresas no les va a llegar. O sea, a las que no reduzcan a cuatro jornadas no van a poder. Carlos Marín habló hace una semana en Onda Cero y habló de este acuerdo como un brindis al sol. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es una declaración de principios de un Gobierno en funciones que no sabemos si se va a poder llevar a cabo. Y que a mí, particularmente, me suena a los 20.000 euros que se le van a dar a los jóvenes, a la bolsa de la compra, a todas las promesas electorales que se han hecho en un momento determinado y que después han ido quedando relegadas al olvido. Ahora estamos ante un acuerdo que posiblemente se cumpla o que no se cumpla. No lo sabemos. Dependerá también, en un momento determinado, de los agentes sociales que, en ese sentido, deben de tener la palabra también. David García. Bueno, yo hace ya tiempo dije que… Perdona, hay un WhatsApp que dice… ¿Esto quiere decir que los empresarios tienen que incrementar su plantilla para poder cumplir con sus objetivos de producción? Pregunta. Pues que si no, la empresa va a la quiebra. David García. Bueno, yo, ciniéndome a tus preguntas, creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Yo lo digo desde la perspectiva de un autónomo. Y creo que volvemos a caer en el error y creo que en varios artículos que escribo digo que gobernar desde Madrid, o en este caso de Madrid, como algunas veces desde Toledo, pues conlleva a no conocer bien el sistema. Yo estoy un poquito harto y estoy… Habéis hablado de subvenciones, pero las subvenciones es donde van siempre, a las grandes empresas. ¿Dónde van los políticos? A las grandes empresas. ¿Dónde se ayuda? A las grandes empresas. Los pequeños no. Reducir a 37 horas y media la jornada… A ver, hay que ser un poco inteligentes también los que nos dedicamos al mundo. La hostelería, como digo yo, de Carajillo, la de que abría a las 6 de la mañana y estaba hasta las 12 de la noche, ya se acabó hace mucho tiempo, porque es la que te consume, eso ya se ha acabado. Yo te lo digo sinceramente. Yo abro de jueves a domingos ahora en invierno. Me es innecesario abrir lunes, martes y miércoles porque no hay turismo, porque no hay nada donde yo tengo el local. Entonces, es tontería que yo tenga a una persona echando horas y horas y horas si no hay nadie. ¿Me entiendes? Hay que acotar. Hay muchos sitios que han reducido el horario para poder ceñirse a las horas de jornada laboral. También es verdad que cuando se hacen estas reformas lo que hay que ser es valientes. Y se lo digo a todos los políticos y sobre todo a los que se dedican al trabajo. A los políticos y a los sindicatos. Lo que no puedes hacer es, si estás presionando para conseguir unos derechos, unos objetivos sociales, que luego sepas que hay determinadas empresas que no los están cumpliendo, que haya empresas que a lo mejor tienen trabajadores que van retrasados con las nóminas, etcétera, etcétera. Y resulta que luego donde va la inspección de trabajo es al turronero que viene en la feria del pueblo porque tiene a su hijo en un momento dado en verano trabajando. Vamos a ser un poco serios. Si quieren acatar los problemas, tienen que ser valientes. Tienen que ir a las empresas donde saben que hay un problema, no a las empresas que están cumpliendo. Porque pasa lo mismo con el fraude fiscal. El 10% de lo que supone el 10% del PIB de España están paraísos fiscales. ¿Por qué no se persigue eso, por ejemplo, cambiando el tema? Porque son los que tienen. Siempre perseguirán a los que menos tienen. Y eso es así. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Yo donde tengo es un enclave, que es un municipio del Águila Imperial. He propuesto a varias delegaciones y a varias personas interesadas de que allí se cree un centro donde está el Lince, que tenemos dos fincas espectaculares donde la cría del Lince, que son famosas, para potenciar un poquillo el turismo, para Santa Cruz de Mudela y para las virtudes en concreto. ¿Sabes cuál es la respuesta? Ni gota. Ni gota. Y eso es una vergüenza. Porque los mismos políticos que a los pequeños le niegan la palabra, a los grandes van detrás, a la meleje el culo hablando en plata. Y eso es lo triste. Y eso pasa porque se gobierna desde Madrid y desde Toledo. Y hay que pisar calle. Con eso quiero terminar. Pues Félix Calle va a hablar ahora. A mí no vayas a pisar, ¿eh? No, que no. No lo he caído en ese caso. Yo creo que esto es un asunto tan complejo que qué menos que consensuar con todas las agentes sociales. Es evidente, ¿no? La señora ministra, que no nos pilla de sorpresa, tiene un desconocimiento absoluto de lo que es la realidad española y de lo que es la estructura económica, laboral y social de España. Tiene un desconocimiento absoluto. No tiene ni puñetera idea. Y ya lo digo yo. Y se lo podría decir incluso si estuve allí enfrente. Tiene un desconocimiento absoluto de lo que es el absentismo laboral en España. Que es el 6,3% que se ha duplicado en los cuatro últimos años. Y estamos hablando de 1.300.000 trabajadores. No estamos hablando de una tontería, ¿eh? 1.300.000. Tiene un desconocimiento absoluto de que la estructura económica de España tiene una variedad de tipos de actividad que en pocos sitios en Europa se da. En pocos, muy pocos. España es muy especial en esto también. Tiene un desconocimiento absoluto que el 90% son pymes. Quiere decirse que ella pretende una reducción, una reducción de jornada sin pensar que tiene que conllevar una mayor productividad. Y una mayor productividad puede llevar una reducción de la jornada. Al menos eso lo dice la teoría económica, que es lo que hemos estudiado. Pero que en la práctica yo creo que es así. Hombre, ya me gustaría a mí, bueno, a todos nosotros, que tuviéramos la misma estructura económica de la economía social que puede tener Alemania. Ahora, que por cierto, no estamos tan lejos en cuanto a la media de horas. Estamos peleitos 37,5, 37,8. Esa es la media. O sea, ya estamos en esa media, ¿no? Según el último estudio que ha hecho Eurostack, que me imagino que será verde, en verdad, ¿no? Por una vez voy a estar de acuerdo con la ministra Calviño. Ha dejado esa política, afortunadamente. Ahora ha sido más economista, más tecnócrata, y sí vive un poco más la realidad. Menos mal que le ha iluminado a alguien y ha dejado ser políticamente correcta y todas las manifestaciones sean políticas. ¿Qué es lo que dice? Ella dice que su objetivo prioritario, el primordial, es terminar con el desempleo. Que, efectivamente, ese es el primer objetivo. Con la reducción de la jornada no se va a terminar con el desempleo. Y, además, dice y matiza y lleva toda la razón que esto de la reducción de la jornada, pues, es algo que se debe centrar en el ámbito de la negociación con las agentes sociales. O sea, que más clara no puede ser. Por eso, repito, esta señora, la del cohete, yo ya que no le hago ni caso. Efectivamente, no sé quién ha dicho vosotros que es un brinde al sol, que es una farolada que ha tirado. Bueno, es política, es política. Sí, yo creo que sí, porque si tuviera un mínimo de desconocimiento de lo que estoy planteando, seguramente no hubiera dicho semejante estuquidez. Manuel Alarcos y después va nuestro querido Carlos Marín y el coráctico. Bueno, después de saludar a Carlos Marín, hombre con gran experiencia en estos temas que estamos tratando, pues, tengo que decir que, bueno, que lo del Producto Interior Bruto de España no es de ahora, viene de atrás. Que no se va a hundir España ni va a pasar nada porque baje o suba media hora más o menos en la jornada laboral. Y que si no fuera por los avances que está habiendo, pues, en el año 1978 el salario estaba en 120 euros, en el año 2008 estaba en 600 y hoy está en 1.080. Y eso es bueno porque el trabajador gasta y decimos que el producto, el tejido empresarial de España es el 99% pymes, pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues, menos mal, porque estos no se suelen llevar el dinero a Suiza. Ni las pymes, ni los trabajadores se llevan el dinero a Suiza. Lo invierten aquí en España y crean riqueza. En cuanto al desconocimiento de Yolanda Díaz en temas laborales, pues, yo creo que muy poquitas personas en España habrá con tanto poder de convicción en las negociaciones y sabiendo lo que está haciendo ha demostrado que sabe lo que hace. Entonces, bueno, pues, 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 damos paso a Carlos Marín, si quieres, ¿no? Vale, venga. Adelante, Carlos. Bueno, yo primero decirle a Manuel que claro que sí, que todo eso que dice que se ha conseguido, que se ha conseguido, es gracias a gente como él y gente como yo que nos hemos sentado a una mesa a negociar y hemos llegado a acuerdos y a veces, pues, ellos no han estado muy contentos al salir de la mesa, otra vez nosotros, otra vez los dos, porque se han llegado a acuerdos que han sido beneficiosos para los trabajadores y para los empresarios. Y esa es la negociación que hay que legitimar. O sea, las administraciones públicas tienen que hacer de juez, echarnos una mano, empujarnos a veces, ¿por qué no? Cuando no se llega a un acuerdo, oye, mira, este convenio lo tenéis enquistado, vamos a presionar un poquito. Se habla con la parte social, se habla con la parte empresarial, negociamos y todo eso se lleva haciendo así desde el 78 porque la negociación colectiva, claro que está recogido en el acuerdo que ha firmado Sumar con el PSOE, faltaría más, es que está recogida en la Constitución, es que si no lo hubieran recogido hubiera sido un acuerdo anticonstitucional. Bueno, salvo que luego diga el Tribunal Constitucional otra cosa que esperemos que siga diciendo lo que se decía hasta ahora. Yo creo que hablar de productividad en nuestro país no es hablar de reducción de horas, hablar de productividad es hablar de formación, de especialización de nuestros trabajadores, de desarrollo tecnológico en nuestras empresas, sobre todo en las más pequeñas, de modernización, de fondos, de fondos que se ha hablado también hace un momento de los fondos Next Generation que no están llegando a las pymes, que no están llegando a las pymes, no sé si a la grande estará llegando pero en las pymes hay un tapón tremendo cuando tú llegas llega una pequeña empresa, habla con su asociación, con su cámara de comercio, llegamos a Toledo, hablamos con la consejería, nos echan una mano y cuando hay que llegar a Madrid hay un tapón que yo le llamo el triángulo de las bermudas porque no hay manera de saber cómo van a llegar esos fondos a las pymes. Hasta Toledo estupendamente cuando Toledo da el salto a Madrid y presenta los proyectos se nos pierden. Yo creo que en un país como el nuestro donde nuestra gallina de los huevos de oro nuestros pozos de petróleo son el sector servicios, el sector servicios no tiene horas. Yo, David, estaba diciendo allí que bueno, que él abre una serie de días pero os digo que con los días que abre yo que soy un usuario muy asiduo a su restaurante se desviven y no tienen horas para servir a sus clientes y os lo recomiendo porque yo voy muy a menudo y te atienden muy bien y no tienen horas. Otra cosa es que tenga pues eso el acierto de abrir cuando tiene que abrir. No va a estar abierto todas las horas, ¿no? Pero hay en otros sitios hay otros bares que tienen que estar abiertos constantemente y muchas veces está el empresario y el autónomo al pie del cañón junto con la familia y no hay horas. Entonces cuando buscas personal no lo encuentras y tienes un problema. Estamos hablando de hostelería, estamos hablando de transportes y luego cuando llegas a la hora de ver qué personal tienes en el INEM pues hay gente que está cobrando prestaciones por un trabajo en el que hay una demanda tremenda de personal, ¿no? Que eso también habría que verlo, habría que analizarlo y creo que la última propuesta venía de la parte sindical sobre este tema, ¿no? El analizar por qué hay gente que está cobrando prestaciones de desempleo en sectores donde hay una demanda tremenda de personal y sin embargo pues no están trabajando en esos sectores. En cuanto, también se ha hablado de la inspección de trabajo, yo no diría que se inspecciona más a los grandes que a los pequeños, yo diría que se inspecciona a los que están dados de alta y nuestro problema es a aquellas personas que nos hacen la competencia desleal y que no están dados de alta. A mí me gustaría que se inspeccionara a los que no cumplen, a los que no pagan, a los que no dan de alta a sus trabajadores, al que piratea, al trabajador que hace un trabajo por detrás y no está dado de alta o no directamente lo hace haciéndole la competencia a su empresa. Esa es una competencia desleal que perjudica a trabajadores y empresarios. Y bueno, yo ahí, cuando se hablaba del acuerdo al que se ha llegado por parte del Partido Socialista junto con Sumar, yo me gustaría, porque ya he tenido contactos, tengo alguna compañera empresaria dentro del Comité Nacional de Transporte y Mercancías, dentro de la Confederación Española de Transporte y Mercancías, que pertenece a la patronal vasca y la patronal vasca no está muy de acuerdo con lo que se está haciendo y el PNV defiende, entre comillas, a la patronal vasca. Vamos a ver qué dice la patronal vasca y la patronal catalana que siempre han llevado muy a gala ser de las más productivas y tener las empresas con mayor productividad de este país. A mí me gustaría saber qué van a decir. Ya hemos oído a Repsol ayer, ya hemos visto lo que está haciendo, ya hemos visto cómo proyectos, cómo inversiones que esas grandes empresas van a hacer aquí y en España no se van a hacer. Y yo soy defensor de la PyME, pero también de la gran empresa porque alrededor de la gran empresa florece el pequeño empresario y florece el autónomo y es necesario que haya grandes empresas. También me siento muy orgulloso de que la mayor parte de las empresas grandes de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha vienen de empresas familiares y de PyMEs, que también me siento muy orgulloso de ello, pero a mí algún día me gustaría regentar una gran empresa y ser el CEO de una gran empresa. Carlos, sabemos que tienes un compromiso, si tienes que marcharte te dispensamos, vamos a seguir en diez minutos más con este tema, elísimo que puedas hacer. De todas formas, siempre muy agradecidos. Me quedo, me quedo, aguanta un poquito más, que me espere. Ok. Escolástico González. Bueno, oye, Carlos, muy de acuerdo contigo en la mayor parte de las cosas que dices, es decir, en la persecución del fraude, en todas estas cosas, totalmente de acuerdo. Pero también compartirás conmigo que la reducción de jornada o el incremento de la jornada no es lo que mejora la productividad en las empresas. Tú eres un hombre, un profesional que viene del mundo del transporte y sabes que la mejora de la productividad no la vas a encontrar nunca en más horas de conducción por parte de los camiones que tienes, ¿no? Es decir, o de las personas que conducen los camiones. Las vas a tener en la robotización, la vas a tener en la digitalización, lo vas a tener en todos otros procedimientos, en la propia máquina, en las propias infraestructuras por las que circulan tus camiones. Es donde se consigue una mejora de la productividad, sin lugar a duda, no solo porque estén conduciendo más tiempo los camioneros vas a conseguir mejorar la productividad. En el ámbito de la... Sí, bueno, sabes que yo he formado parte del Consejo Nacional de Transportes de este país también, ¿no? Y sé algo de transportes como lo sabes tú durante muchos años del Consejo Nacional. He estado, ¿no? Porque si se hacen más kilómetros hay más productividad. O sea, es cierto que tenemos que dignificar el trabajo que hacen los transportistas, que no tenemos choferes y tenemos que dignificar nuestra profesión y tenemos que dignificar al chofer. Es importantísimo y el mea culpa lo tenemos que entonar en este sector, pero haciendo más kilómetros se consigue más productividad. Todavía, por desgracia, los camiones no pueden... O sea, tienen que llevar un chofer y durante mucho tiempo, gracias a Dios, por el bien y por la fluidez de la conducción y que no haya peligro en las carreteras. Pero haciendo kilómetros es cuando más se hace productividad en nuestro sector. Carlos, se consigue menor tiempo de viaje, pero no se consigue mayor productividad en la empresa. El menor tiempo de viaje no siempre va a comportar un incremento de la productividad dentro de la empresa, que son muchos otros factores. Pero vaya, no se trata de que tú y yo nos pongamos a discutir en este momento en materia de transporte, ni mucho menos. Pero lo quería poner como ejemplo, porque puedo poner otro ejemplo. Un farmacéutico puede mejorar la productividad simplemente robotizando su farmacia, que tiene cuatro trabajadores y ya va a conseguir un incremento. Donde quería ir a parar es que en el ámbito de la pequeña empresa, para mejorar la productividad, lo que sí se necesita es la digitalización, fundamentalmente. Todavía no ha llegado la digitalización en toda su extensión a la pequeña empresa. Esta de cinco, siete trabajadores que tenemos y eso, lógicamente, va a costar más trabajo. Junto con, no solo la digitalización, sino también procesos que nos vienen y se nos avecinan como la inteligencia artificial. Entonces, hay que invertir precisamente en que la pequeña empresa pueda optimizar los recursos que tienes mediante ese tema de la digitalización. Y, hasta ahora, también tengo que decir, y esta ya es una opinión que posiblemente no sea compartida, y mucho menos por el presidente de los empresarios que hasta ahora todas las mejoras de productividad que ha habido en los procesos que se han dado han servido fundamentalmente para incrementar el beneficio del empresario y no han redundado en mejores salarios. Hay una parte importante de las empresas, esta es una opinión, digo, hay una parte importante de esa mejora de productividad que ha ido al beneficio del empresario y no a la mejora ni de los salarios ni de la jornada de trabajo para los mismos. Por tanto, yo creo que es el momento de que se ponga sobre la mesa una cuestión como esta que está en toda Europa y que el diálogo social permita hacerlo. Permites, en la PyME, de verdad hemos tenido más beneficios en la PyME si en el 99% de las PyME el beneficio se reinvierte para crecer un poquito más. Vamos a hablar de la pastelería de mi pueblo o del bar de la esquina o del transportista que tiene dos camiones. Si tiene beneficio y dice, mira, voy a ver si puedo poner una máquina de café mejor o poner tres mesas más en la esta, en la terraza o voy a ver si compro un camioncito más y puedo hacer si el beneficio en la PyME se reinvierte constantemente. ¿Cómo va a tener más beneficio? Si el compañero de trabajo que tienes al lado que es tu empleado está contigo echando las mismas horas que echas tú. O sea, si es que cuando dicen, cuando vamos a la negociación colectiva en el transporte y te dicen, no, no, es que los choferes están pidiendo más, es que los choferes se merecen mucho más, es que no ven a sus familias que están subidos en el camión, es que el problema es que yo no puedo pagar más, pago más, mi empresa se va al garete y mis trabajadores van a la calle. Ese es el problema. En la PyME no somos multinacionales, no somos el corte inglés, ojalá, nos gustaría serlo algún día, pero no es así. En la pequeña empresa se reinvierte todo. Estamos hablando de una media de siete trabajadores. Cuando te llega el trabajador y te dice que tiene un problema, que ha tenido un chico ahora, como ha tenido hoy, y quiero felicitar a mi jefe de almacén, a Miguel Muela, que ha tenido un chico... Además, porque, bueno, oye, es el futuro de este país y el futuro de esta empresa, ¿por qué no decirlo? Pero, oye, cuando viene un trabajador y te dice, oye, mira, que es que tengo una boca más que atender, que es que... No es lo mismo, no es lo mismo lo que se hace en la pequeña empresa lo que se hace en la grande. Cuando una gran empresa, que la mayor parte son directivos ejecutivos, no son empresarios, son gente que trabaja para eso, oye, me encantaría que mi empresa llegara a ser eso. Yo aspiro a que mi empresa llegue a ser una gran empresa y pueda tener un CEO al frente y funcione y vaya estupendamente y yo me sentiría súper orgulloso, pero yo tengo que mirar a mis trabajadores a los ojos y yo tengo que decirles, oye, mira, no te puedo pagar más y eso lo hago en el convenio colectivo también porque muchas veces negociamos con gente con la que llevan muchos años trabajando, pero decir que ese aumento de la productividad, que todo lo contrario, en España va disminuyendo, ha redundado en más beneficios empresariales, no es así, en la PYME no es así y como decía Julián, yo digo el 86, 87, 90% es PYME, micropyme y autónomo y en la pequeña empresa no se reparten dividendos, se mete ese dinero en la empresa o se guardaba cuando haga falta y cuando llegan las crisis sube el gasoil, sube la luz, los que se dedican otras que suben las materias primas, tienes que tirar un poquito de lo que tienes guardado si no, no puedes continuar. Manuel Tabas. Haces tu primera pregunta que dice si el alto endeudamiento del PIB nos puede permitir las horas de trabajo, yo me he ido a los que saben de esto, ya muy breve, por favor, a los economistas, pero es que claro, tengo que ir a ellos, ¿qué dicen los economistas? Los economistas dicen que la productividad por ocupado en España está casi estancada desde hace más de 20 años y la productividad total de los factores que determinan las riquezas de las naciones ha caído un 15%, siendo el peor país junto a Italia de la OCDE. Además, se arrastramos un déficit público estructural desde 2007 con una deuda pública de récord, del 110% del PIB y una tasa del paro del 11%. Entonces, con estos mimbres, ¿cómo se le ocurre a dos partidos políticos decir que quieren formar gobierno, entre ellos reducir las horas de trabajo? A ver, David. Mira, le tengo que dar totalmente la razón en una cosa que ha dicho Carlos, el pirateo. El pirateo. Mira, yo donde yo vivo han llegado al catering al lado gente con menos papeles que una liebre, con conocimiento de determinadas autoridades. No se ha presentado nadie. Evidentemente, yo no puedo llegar al precio que llega una persona que no paga impuestos. Eso, por supuesto, creo que lo sabemos todo el mundo. Pero al lado, en el aparcamiento donde vivo yo, que tú lo sabes, Carlos, han dado un catering con personas sin papeles y no pasa nada. Y otra cosa, hablan de 37 horas y media. Ojalá algunos tuvieran que echar solo 40 porque hay denuncias y os llegarán a todos, como aquí más televisión nos dan una cierta popularidad. Oye, a mí me obligan a echar 10, 11 horas, 6 días a la semana. Y también lo saben algunas autoridades y no hacen nada. Rosa Porras, muy breve ya, por favor, que nos vamos. Muy rapidito, alguien ha nombrado a Repsol, creo que ha sido Carlos Fagui. Repsol ha dicho que va a empezar a comercializar sus empresas fuera de España si no estabiliza el marco fiscal. Alguien ha hablado de corrupción, yo creo que hay que crear una autoridad independiente, una autoridad nacional independiente para controlar, sí, para controlar la corrupción, el fraude, transparencia y para... Más breve, por favor. No he terminado. Y ahora lo que ha dicho Félix, oye, me lleváis con la lengua afuera, me lleváis con la lengua afuera. Félix ha hablado de la eminencia de vicepresidenta que tenemos, se ha equivocado, es muy lista, porque ha dicho que en España tenemos cien millones de pobres. He terminado. A ver, pollitos, muy breve ya, por favor, muy breve. Una pregunta de cien millones. Sí, sí, escolásticos, por favor. Ha tenido un lazo en lengua en el momento de la mano. Por favor, hombre, por favor, más serio. Echamos apoyitos, muy breve, por favor. Rosa. Una pregunta para Carlos. Estoy totalmente de acuerdo de que las pymes en el transporte, pues sí, pues efectivamente las ganancias que tienen mayormente suelen emplearlas en aumentar la frota. Eso es cierto. Pero también hay que reconocer que hoy en día con menos horas de conducción se desarrolla mucho más trabajo que se desarrollaba antes. Pollito, la pregunta. Pues por los buenos camiones que existen hoy en día, por las buenas carreteras que tenemos hoy en día, que desgraciadamente antes no existían. Yo si tuviera tiempo, que no lo tengo, pues diría lo que se tardaba, por ejemplo, ir desde Campo de Gritana a Cartagena. Pero no has hecho la pregunta, venga, la pregunta. No puedo preguntar. No, si la pregunta es que lleva razón en lo que estás diciendo. Ah, bueno, claro. Esa es la pregunta. Y en lo de las horas, en lo de las horas, pues que efectivamente que con menos horas de conducción hoy en día se desarrolla mucho más por el buen estado de las carreteras y de los camiones. A ver, Julián Gómez. Sí, yo voy a ser muy rápido porque voy a leer rápidamente lo que dice Niño Becerra, que es un reconocido economista. Este hombre afirma que aplicar aquí el café para todos es un error que tendrá consecuencias porque cada sector, cada actividad y cada empresa es un mundo. Además, el economista apuesta porque las distintas empresas –y este es el meollo de la cuestión– puedan negociar la medida con sus empleados renegando de la imposición que se apunta desde el Gobierno. Mariano Rodríguez. Sí, vamos a estar todo el mundo de acuerdo porque, claro, una negociación es lo que yo acabo de decir y lo que ha dicho antes Feli, que sabe más de esto de nosotros, que hay cantidad de datos que fluctúan. ¿Por qué? Porque la empresa tiene unos costes de personal, tiene una productividad, tiene unos objetivos y antes de reducir jornada tiene que haber unos beneficios que la masa social y de los trabajadores tienen que saberlo si no quieren ahogar la empresa. Escolático, son cinco segundos que encierra Feli. No, bueno, paso de ello porque no tienen, antes han hecho referencia a lo de los 100 millones de pobres, una parte de nuestra compañera y es un lazo en lengua que ha habido que no merece la pena entrar en ello ni a darlo como una verdad ni a darlo como una verdad. Félix Calle, cierra Félix Calle y Carlos. Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí, que yo quisiera Félix y posteriormente Carlos y nos vamos. Quisiera insistir porque creo que es importante cuál es la estructura empresarial que hay en España y es que el 90% de las empresas son PYMES que son 2.930.000 y no se le puede exigir de una manera como si fuera una empresa grande a la inversión que tienen que acometer tecnológica porque hay empresas que no lo pueden hacer. No, no lo pueden hacer y si lo obligan por alguna causa, alguna, quiero decir, algún apoyo a esa inversión tiene que haber de este tipo fiscal, no subvenciones, yo no hablo de subvenciones, tipo fiscal o de lo que sea, pero se nos olvida, se nos olvida que esto es muy bonito lo que dice esta señora, pero que el 90% de las empresas son PYMES que no pueden acometer esa reducción de fondos. cierras el tema, que nos vamos. Yo, bueno, yo simplemente decir lo que he dicho al principio, soy un convencido de la negociación colectiva, llevo negociando convenios en la provincia de Ciudad Real, el desidero, desde que tenía 18 años, negociaba por parte de automoción, creo que es allí donde tenemos que cerrar los acuerdos, me siento muy orgulloso de los acuerdos que hemos cerrado en la provincia de Ciudad Real, de que en Castilla-La Mancha la conflictividad sea muy baja, de que en Ciudad Real hayamos llegado a acuerdos, independientemente de alguna cosa que podemos haber dicho, sobre todo cuando vienen los líderes nacionales, yo me siento muy orgulloso de los líderes sindicales que hay en la provincia de Ciudad Real y siempre me he entendido con ellos, alguno debe mirar un poquito más a Ciudad Real y menos a Madrid, pero con todo el cariño del mundo, porque nos hemos entendido siempre y hemos desencallado situaciones complicadas en muchos convenios, lo vamos a seguir haciendo, me siento muy orgulloso del empresariado que tenemos aquí en Ciudad Real y el día 24 del mes que viene tenemos los premios empresariales, el jueves lo presento y va a haber sorpresa, entonces simplemente dejarlo aquí dicho y nos sentimos muy orgullosos también de nuestros premiados. Carlos, de los trabajadores que somos una provincia con muy baja conflictividad laboral, también hay que sentirse orgulloso de los trabajadores. Carlos Marín, me permitís, es que sin trabajadores yo no tengo empresa. Si yo no tengo, sin mis trabajadores mi empresa no existe, entonces cuando se dan los premios empresariales siempre todos los empresarios, todos los autónomos lo primero que dicen gracias a mi familia, gracias a mis trabajadores, justo detrás de la familia y yo aprovecho para decir que sin mis trabajadores yo no tendría empresa. Carlos Marín, presidente de FECIR, ha sido un placer, muchísimas gracias, nosotros continuamos con otro tema, gracias por tu amabilidad. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, de verdad que es enriquecedor estar en esta tertulia y nada, un abrazo muy fuerte a todos, a algunos muy especialmente que hacía mucho y algunas muy especialmente que hacía mucho que no las veía. Gracias, señoras y señores, y volvemos en unos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!